En realidad es decir, hay un... Porque es más común de lo que pensamos, el abuso. En realidad se da muchísimo más de lo que se piensa y lo que sucede es que hay algún hecho disparador, porque lo que pasa en la mente de alguien que fue abusado es que tiene como una anestesia, ¿no? Como emocional, ¿no? Es decir, en principio porque el lugar... Muchos hablan de bloqueo. Hay un bloqueo, claro. Es como que, digamos, no se conecta con esta situación que vive, ¿no? Y de algún modo lo... Ese bloqueo que relatan varias víctimas, ¿es un mecanismo de defensa? ¿Es parte del miedo? Es un mecanismo de... Claro, es todo. Es de todo un poco. Es un mecanismo de defensa porque necesita como distanciarse de esta situación. El abusador, hablando quizás también de las características del abusador, no tiene como... Lo que hace es como transformar a esta persona sujeto en un objeto, ¿no? Entonces, es decir, a través de las cosas que le va diciendo, también se constituye dentro del aparato psíquico del niño una sensación como de complicidad, ¿no? Es decir, porque a partir también quizás de esta cuestión como erótica, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo fisiológico que pueden despertar como cierto placer, ¿no? Entonces, esto transforma al niño, es decir, un niño amenazado que tiene miedo de contar lo que le pasa porque puede pasar algo... Marca su vida para siempre, ¿no? Marca su vida para siempre. Por eso es como muy importante poder escuchar a estos niños y de alguna manera dar crédito, ¿no? Es decir, porque lo que podemos hacer... Porque lo manifiestan, ¿no? En algún momento hay un bloqueo y después otra etapa. Algunos pueden hablar, ¿no? Pero sí es importante que cuando este niño hable, ¿no? Es decir, como el adulto... Se le cree y se le escuche. Claro, el adulto lo escuche, ¿no? Porque eso, digamos, va a tener... Cuando es en la familia, generalmente, o con alguien conocido, ¿viste? El tío, el amigo, el primo, generalmente lo primero es que no les creen. Pasa esto. Y quedan muy expuestos. Exacto, ¿no? Entonces, es decir, después en los adultos lo que vemos, ¿no? Es como adultos traumatizados que descreen de sus propias vivencias. Ese sí le pasa a un niño que no le creen. Claro. Eso le pasa después. Exacto, de adulto, ¿no? Es un adulto que de alguna manera, es decir, invalida sus propias emociones.